Hoy es día 22 de octubre del 2021 y me encuentro con mi amiga, la señora Celia Galván. Muchas gracias por tantos años de amistad. Gracias a usted. Aquí quien habla, José Saldaña Rico, tiene un cariño muy especial para esta bella dama. Y tiene aquí la presencia primero de su niña. ¿Tu nombre? Gabriela Espinosa Galván. Gabriela Espinosa Galván. Y cuando he venido aquí, siempre que un tecito, que una postre, en fin. Muchísimas gracias. Y su amiga. María Isabel Iriarte Monroy. María Isabel Iriarte Monroy. Esto se llama Historia de Familias. Y acabo de recibir este espacio, el calendario 20-22, dedicado a mi esposa, preciosa Anita. Y lo primero que hice es venir a regalarle uno a esta familia, que es, y a esta otra, que es Historia de Familias Tijuana. Es una frase que acuñamos hace tiempo. Y a nombre de don Alejandro Limón Mancilla, amigo entrañable mío, me dice, lo que hagas conmigo es tuyo. Entonces, les vine a regalar a ustedes este esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecidas, muy agradecidas. Y, pues, con todo mi corazón, mi cariño, sobre todo a tu mami. A tu mami, que quiero tanto. Gracias. Que me ha aguantado más que mi mamá. ¿Desde cuándo me conoció? Yo tenía 6, 7 años. Por ahí, más o menos, unos 7, 8 años. Entonces. En la Colonia Libertad. En la calle Novena y aquí en el Cerrán. Ajá. Ahí nos conocimos. Y al paso del tiempo, seguimos siendo parte de esa tan especial felicidad de la vida, la amistad. Exactamente. Yo agradezco la posibilidad de documentar esto. Te felicito por tener esta mami tan especial. Gracias. Gracias. Y que, miren, nada más, vengan ustedes a apoyar a esta familia porque dos días a la semana hacen esto. ¿Qué es? No, únicamente 22 y 23. 22 y 23 de octubre. Van a estar aquí en la Colonia Libertad. Vendiendo esto. Que es una labor especial. Miren esto que está aquí. Esto lo hace la señora Celia. Esto es especial. Tiene la firma Celia Galván. Vean nada más qué chula. ¿Verdad? Son mandiles. ¿Son mandiles? Son mandiles. Sí, son mandiles. Y como yo soy mandilón, me voy a llevar uno. Le va a quedar uno. Ajá. Y este me voy a llevar. Sí, mire qué perdido. Sí. Mira. Este me lo voy a llevar. Y aquí está la señora Celia. Miren qué presa está. Entonces, aquí está uno para aquellos que en una forma o en otra tienen amor de rancho y demás. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Celia. Oiga, señor este... Saldaña. José, ¿dónde lo va a publicar esto? En un rato en el Facebook. Ah, ok. Ahí va a estar para que lo compartas. Ok. En un ratito más. Ok. Gracias. Muchas gracias.